Hola a todos, bienvenidos al blog del equipo Repsol. Gracias por acompañarnos, la temporada promete y ya el nerviosismo y la ilusión se respira. Bueno, la verdad es que ha sido un año magnífico. No nos podemos quejar nadie en la casa y en lo que es Repsol y todos los equipos que forman parte de esta familia porque aparte de celebrar los 20 años junto a Onda, una unión que lo proclamamos a los cuatro vientos porque nos llena de orgullo, sino que hemos podido tener grandes logros no solo en el Mundial de MotoGP sino en el resto de las disciplinas donde estamos presentes. La Escuela Montlao Repsol es un proyecto que para nosotros ha sido fundamental, lleno de ilusión porque es la forma de acompañar a los jóvenes en su formación y en, digamos, el llegar a un empleo al que todos aspiramos. Entonces, para nosotros es uno de los proyectos estrella y con más cariño. El FIMCEP Repsol es la cantera y, como todos saben, es el trampolín para los jóvenes para poder llegar a alcanzar el Mundial de MotoGP. Pero también el FIMCEP Repsol es la forma de estar nosotros cerca de aquellos jóvenes que persiguen sus sueños y poder contribuir, aunque sea de un modo un granito de arena, el que puedan llegar a alcanzar el sueño o lo que más se le parezca. Esto nos permite desarrollar nuestros productos. Es nuestro banco de pruebas. En algunos casos, como es el caso de Repsol Onda y los 20 años que llevamos junto a Onda, nos ha permitido desarrollar, junto a nuestro centro de tecnología, los mejores productos para, precisamente, ofrecerlos a través de nuestras estaciones de servicio a nuestros clientes. A ver, para el 2015, lo importante es saber que el equipo Repsol lo formamos muchas personas, empezando por nuestros pilotos, nuestros ingenieros, nuestros mecánicos, nuestros compañeros del centro de tecnología, nuestros compañeros de HRC, las personas que en Repsol trabajan desde cada una de sus áreas. Son muchos los que hacen posible este proyecto, este gran proyecto, pero, sobre todo, no sería lo mismo sin nuestros aficionados, de la que yo formo parte porque soy motera de toda la vida, con lo cual me considero un aficionado al igual que vosotros. Entonces, os invitamos, de verdad, a que acudáis a este espacio, a este blog, donde podremos compartir información de interés con vosotros, pero, sobre todo, también sea un espacio de diálogo, de diálogo con vosotros y conoceros y conocer vuestras historias y vuestras vivencias. ¡Gracias!